Música Y apareció otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas y diez cuernos El dragón se detuvo delante de la mujer De la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto naciera Y la mujer dio a luz a un hijo varón Aquel que ha de regir las naciones de la tierra Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Una gran señal, apareció en el cielo, una mujer, 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 ¡Suscríbete al canal!